¡Momento de darle la bienvenida a mi queridísimo Ramar, que nos tiene las aventuras culinarias más extremas con La Cocina Salvaje, ¿no es así? Sí, así es, Gaby, muchas gracias. En esta aventura aprendí el oficio de pescador y fue en Michoacán, Pátzcuaro, donde conseguir mi alimento me costó estar bajo el sol extremo. Esto es La Cocina Salvaje. Estamos en el lago de Pátzcuaro, donde la pesca se lleva a cabo desde hace cientos de años. Y hoy pescaremos algo. Cinco son los tipos de peces que habitan en este lago, pero será la mojarra la que nos servirá para preparar mi alimento. Hola, buenas. Soy Ramar, mucho gusto. Mi nombre es Rubén, mucho gusto. Hola, Rubén, ¿qué tal? Oye, vengo a pescar algo, no sé si me puedas ayudar con tu canoa. Sí, yo soy uno de los pescadores aquí del lago de Pátzcuaro. Toda mi vida he vivido aquí. La pesca la he practicado más de 30 años y pues ojalá nuestra experiencia te pueda ayudar. Ah, muchísimas gracias, estoy seguro que sí. Pues vamos, ¿no? ¿A dónde me subo yo? Ahí, ahí. ¿Aquí? Debemos internarnos en el lago, justo donde el agua está más tranquila y no hagamos tanto movimiento para que la captura de los peces sea efectiva. ¿Aquí lloró? Atrapamos una mojarra con la red, vamos a sacarla. La suerte está de nuestro lado, hemos atrapado una segunda presa, pero la red hace de las suyas. Hay una mojarra atorada en la red, pero hasta el fondo, entonces me voy a tener que meter por ella. Solo que me quitaré mis botas esta vez. Por la mañana la temperatura del lago es de 5 grados. Debo apresurarme para no sufrir de una hipotermia. Creo que aquí está. Aquí está. Ya con mi pescado, es hora de prepararlo. Pues ya saben, necesito mis piedras para empezar a prender mi fuego. Es hora de freír nuestro pescado. Un pescado que puede mantener con fuerza mi cuerpo hasta por dos días, gracias a la omega, hierro y proteína que aporta el alimento. En Michoacán es muy tradicional usar el aguacate. Nosotros haremos un buen guacamole. Ya quedó bien frito nuestro pescado. Tenemos nuestro pescado listo, una rica mojarra y a comer. Esto es la cocina salvaje. Y más en mi tierra. Claro, claro, Pascuero y Michoacán, una tierra donde la gente es súper amable. ¿Cómo vean? Déjame mandarles un saludo rápidamente para Angie Ábalos. Saludos. Priscila Esmeralda. Un saludo para... Estrebo. 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 ¡Suscríbete!